Prensa Nacional, síntesis informativa. El sol de México. Los embarazos entre niñas y adolescentes no disminuyen. Alarman cifras de 2020. Desde 2013 se registraron en el país más de 1.355.000 nacimientos entre menores de edad. 70.000 apenas tenían entre 9 y 14 años, señala el informe 2020 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. La Secretaría de Gobernación reportó que durante 2020 se registraron 373.661 partos de madres menores. Por ello, diversas instituciones de gobierno integraron un grupo que plantea una reforma para homologar en todo el país la edad mínima para el consentimiento de las relaciones sexuales. Cárteles reclutan a niños en videojuegos. Infiltran Call of Duty y Free Fire. Lo hacen vía celulares o consolas de Xbox, Playstation y Nintendo. Alertan a autoridades. Grupos del crimen organizado comenzaron a reclutar a menores de edad como halcones a través de videojuegos como Free Fire, Call of Duty, Grand Theft Auto y Gears of War, alertó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La crónica de hoy. Avalan miscelánea fiscal. Destroban el paquete económico 2022. Diputados tendrán que usar el reloj legislativo para cumplir con los tiempos de ley. Antes de la medianoche de este miércoles, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal 2022, en lo general y particular, con 274 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones. Récord de Estados Unidos en detenciones y expulsiones de migrantes. Las cifras de arrestos y expulsiones de migrantes por parte de Estados Unidos alcanzaron en el año fiscal 2021 números nunca vistos hasta ahora, con más de 1.7 millones de indocumentados, informó The Washington Post. Ovaciones. Homicidio doloso baja 3.4%. El gobierno de México informó ayer que el país acumula 25.392 homicidios dolosos en lo que va de 2021, una reducción interanual del 3.4% en comparación con los del mismo periodo del año anterior. Rosario Robles se queda presa. Un juez rechazó liberar a Rosario Robles, quien se mantiene en prisión preventiva desde hace más de dos años por el caso de corrupción conocido como la estafa maestra. La jornada. Secretaría de Relaciones Exteriores. Granada, exjefe de las FARC, no fue deportado. El excomandante de la desarticulada guerrilla colombiana regresó a su país por propia determinación, informó la Cancillería. Juicio a García Luna en el verano de 2022. Petición del Departamento de Justicia. El aplazamiento sería para recopilar más pruebas contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias. 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 Gracias.